hola soy sergio profesor de secrete y hoy vamos a continuar con este menú que os hice el otro día bueno hicimos el botón ahora hicimos este botón de hamburguesa sólo con css y ctml y ahora vamos a hacer esta especie de menú of canvas vale que va a estar oculto desde la derecha va a salir cuando le demos al botón y además tenemos esta especie de drop down no es cuando hacemos clic en este caso aunque se podría hacer de forma muy similar como hicimos el botón en este caso yo lo tengo aplicado con un joder eso es como lo vamos a hacer así es como lo teníamos bueno lo que con esto ahora ya ha dejado el html hecho el html es muy sencillo así lo voy a explicar he creado un div para este menú se va a componer de una barra de navegación vale con diferentes enlaces no los tengo metidos en listas sí que tengo medios en listas los del drop down esto se puede hacer con listas y listas un poco indiferente nada pues simplemente tenemos aquí las clases los enlaces y demás aquí no he puesto la hr pero bueno en realidad no está llevando a ningún sitio como lo voy a dejar puesto y luego nada pues aquí tengo un formulario esto por poner algo pero bueno en realidad que no había nada un formulario con la etiqueta ser para darle también tema de semántica y nada pues un label con un tipo tipo ser también y un botón lo vamos a hacer todo vale lo que necesitamos es que el menú aparezca aquí necesitamos que este menú que hemos creado aparezca aquí luego lo vamos a ocultar pero bueno por ahora lo podemos poner aquí y luego ya lo movemos entonces a esto lo llamaba menú vamos a llamar por aquí a menú lo voy a hacer anidando con css porque lo demás ya lo había hecho ya había hecho anidado también entonces ya vamos a menú como lo quiero posicionar lo quiero mover ahí pues lo voy a hacer con un posición azul además luego lo quiero como digo me lo quiero llevar fuera quiero que se quede exactamente aquí exactamente aquí debajo entonces necesito saber la altura del header no le he dado altura entonces voy a ver qué altura tiene la altura en este caso no va a cambiar porque no voy a añadir nada que le haga a cambiar la altura entonces en este caso tenemos una altura de 70 píxeles aunque no sé si son 70 porque como tengo aquí todo esto está viendo encima puede ser que haya algo voy a comentarlo por si acaso porque no estoy seguro de que vaya a hacer esa medida entonces vamos a mirar a ver si me está marcando 70 en principio para no habría ningún problema voy a descuentar esto entonces le tengo que decir oye pues posiciona te en 70 píxeles vale en el top en 70 píxeles ahí estás nos queda justo debajo luego necesito esto lo puedo poner lo puedo poner por aquí principal ctml no me hace falta mucho y podemos ir viendo todo luego necesito que se vaya a la derecha lo voy a necesitar que se oculte vale por ahora lo voy a poner a la derecha aunque luego lo ocultaremos lo llevaremos todavía más hacia la derecha pero bueno por ahora lo dejo lo dejo aquí vale que más necesito que venga hasta abajo entonces le voy a decir que tenga el botón de cero al ser activado hasta abajo ahora mismo no lo vemos nada pero nada le daré le daré más gran color eso podríamos perfecto es el mismo que le daba arriba y ya lo vemos que ahora mismo no tengo ni scroll ni nada simplemente está llegando desde aquí y se está quedando aquí a la derecha y me está llegando hasta hasta el final voy a darle un poquito de separación a los lados de darle un poquito de padding pues le dar un padding in line de un rem por ejemplo a esta un poquito de separación a llegar algo más a los a los enlaces qué ancho quiero que haya aquí lo que queráis vosotros yo lo que voy a hacer es que se ajuste al ancho máximo del contenido vale si hay algo más de contenidos más grande si nos hará más pequeño esto lo podemos adaptar si luego queremos adaptarlo para el tema de móvil queremos luego un móvil que esa pantalla completa o cualquier cosa pues le cambiamos el ancho a nuestro gusto voy a ordenarlo de dentro entonces le voy a poner un display flex le voy a poner un flex dirección colo para que se nos quede una cosa debajo de la otra y voy a centrar los elementos adenite en center vale para que se queden centrados en la horizontal en este caso y voy a centrar también el texto text align center pues no creo que no va a quedar centrado vale ahora vamos de transformar esto que quitar el tema de la de las listas y demás voy a darle también una sombrita aquí le di una sombra para el header le voy a dar una sombra igual para que aparezca una sombrita por aquí yo creo que va a quedar un poquito mejor entonces voy a aplicar un boxado lo voy a mover hacia la izquierda no lo voy a mover hacia arriba y hacia abajo tres píxeles y azul el mismo color vale en principio esto ya estaría lo tendremos luego que transicionar cuando lo movamos entonces luego le añadimos la transición podemos ponerlo para arriba no se nos olvide transición para que hay que ponerla se me cambia me pasó otra vez transición ahí vale y te vamos a tener que cambiar también el ride pero bueno ahora después lo cambiamos que más bueno pues tenemos que seguir estilando todo esto vale a los enlaces por ejemplo por ir en orden les voy a poner un display blog vale así va a aparecer uno debajo del otro y además le puedo dar un poquito de padding arriba y abajo si no no me dejaría tampoco entonces un padding blog de un rent y aquí tengo un poquito de separación algo quitemos las listas y eso se verá se verá mejor para quitarle también el test de correction y demás voy a decirle que el color sea negro hay perfecto y le voy a quitar el test de correction text de correction no vale algo mega típico de los enlaces y les voy a decir que bueno pues cuando estén en el joven que tengan otro color estamos aquí anidando entonces lo puedo hacer desde aquí o ver y que tengan un color de mini libro seamos juez con los colores como como queráis ahí está perfecto vale hasta aquí no es nada nada muy importante tengo que estilar también el submenú este que es una lista se llama subnav entonces pues por aquí debajo vamos a llamar a subnav y pues bueno vamos a darle algo de estilo esto lo podéis hacer también un poco vosotros como queráis de primeras bueno necesitaría que esto no se muestre lo voy a dejar comentado para que lo veamos y luego lo ocultamos porque no quiero que se muestre cuando paso por enlace por enlace 2 le va a quitar el padding pero es una lista cobrados y le va a quitar el list style algo típico pues de la de la lista también list style no ahí está perfecto que más bueno en este caso tenía yo puesto un background color vale perfecto le voy a poner un borde radios por de radio para que se rebonden las todas las esquinas y le va a poner que sea de un red a ver si se ha quedado ahí vale perfecto bueno aquí me va a hacer falta no hace falta quizás un poquito de de padding pero bueno ahora vemos ahora vamos a ver cómo lo dejo a ver si lo hago ahí o en dónde lo dejo voy a darle qué más necesito por aquí a los enlaces en este caso estos están poniendo en azul oscuro quizás no queda del todo bien entonces bueno lo podré o lo podría cambiar también los enlaces vale lo voy a poner esto yo creo que los voy a poner un color blanco vale aquí bueno pues juegues un poquito un poquito como queráis y en joven lo voy a cambiar y en joven aquí le voy a decir que tenga el color color vale vamos a ver no se ha actualizado vale ahora sí vale ahí estaba perfecto qué más me falta por aquí vale esto va a estar oculto esto en principio yo creo que le puedo dar también un poquito de padding claro esto es una lista quizás a los enlaces un poquito de padding in line a ver un rem a ver cómo queda vale bueno algo así se puede dar un rem un par de rem algo así bueno esto un poquito pues como como queráis vosotros vale que más bueno nos faltaría el tema del del input y luego bueno pues es que se oculte y demás entonces vamos a hacer el input también nos hace falta hacer lo del lo del joven vale del enlace entonces vamos a llamar por aquí a ver aquí teníamos su menú menú subnat vale y por aquí bueno pues tenemos aquí podemos seguir anidando vale aquí debajo y aquí tengo el input no le he puesto clase entonces puedo llamar aquí que sea type type igual a search que es el que he usado vale con un selector de atributos y aquí pues le voy a dar un poquito de estilos también un borde radius de de un rem un borde de dos píxeles solid midnight blue vale para estar exactamente igual que estamos haciendo el resto le quitamos el background color transparente y le voy a añadir un poquito de padding un poquito de padding un 0.5 yo creo que así un poquito actualizarse solo vale más o menos más o menos está está guay podemos estirar también un poquito el botón bueno esto es un botón que tiene un emoticono entonces le voy a poner un background color transparent le voy a quitar el borde vale y le voy a poner el cursor por siempre vale y bueno pues esto más o menos así yo creo que ya puede quedar bastante bien nos falta el mover y el ocultar el el submenú este también vale esto lo que yo quiero es que aparezca voy a ponerle un display non vale ahí estoy nuestro oculto cuando yo haga joven en el enlace 2 entonces es cuando necesito que aparezca el el subnab vale y que luego pues se oculte entonces podemos llamar por aquí por aquí por aquí por aquí debajo de subnab vale por ejemplo voy a decirle oye cuando enlace 2 que lo tengo aquí la clase puesta vale cuando enlace 2 voy a escribirla bien ahí está cuando enlace 2 esté en joven estílame aquí voy a usar el sibling vale selector sibling llámame a subnab vale porque puede que no es hermano directo en este caso entonces por eso uso el uso el sibling vamos aquí al enlace 2 yo necesito estilar a subnab vale que subnab es este aquí vale bueno en realidad sí que viene justo debajo entonces puede ser que con el hermano también me lo coja con el selector de hermano pero bueno no es que lo voy a hacer con el sibling para decirle que cuando esto esté en hover estílame a subnab vale y le voy a decir que me ponga un display block vale en este caso es el que viene por defecto no le hemos puesto nosotros el non cuando haga hover que se muestre a ver si esto ya me ha actualizado ahí está cuando hago hover se actualiza el problema es que cuando pase por encima se quita tengo que hacer que esto no solo sea cuando hago hover aquí sino cuando hago hover también en subnab vale cuando hago hover en subnab que también se quede el display block entonces yo hago hover en el enlace y si paso aquí he salido del enlace pero me he metido en subnab y sigo haciendo hover se sigue mostrando vale ya cuando salgo de aquí entonces deja de mostrarse vale pues esta parte ya estaría hecha también nos falta ocultar esto yo esto no lo quiero tener en un ride de cero sino que lo quiero tener un ride por ejemplo de menos cien por cien como lo podéis hacer con píxeles lo que sea me genera un scroll con lo cual voy a ir a body y le voy a decir que tenga un overflow x de hidden vale perfecto y ya no me genera scroll ahora lo que tengo que hacer es que aparezca entonces esto vamos por aquí le hemos dado al menos 100 le tendremos que añadir ahora una transición porque ahora lo que vamos a hacer es que aparezca cuando vamos a hacer que aparezca cuando esto este chequeado vale el botón que hicimos el otro día este de aquí el check button pero aquí abajo y aquí cuando check button este lo marque entonces aquí sí que me va a hacer falta el de el sibling porque aquí si quiere decir no está no está justo seguido voy a llamar al menú y entonces le va a decir que aparezca que se coloque aquí sí en un write de 0 y ahora en principio pues esto ya tendría que funcionar, ahí está lo único que nos falta es una transición porque esto está sucediendo de una entonces la transición simplemente se la voy a aplicar a write, a la propiedad write y bueno yo creo que simplemente dándole 0.3 segundos o algo así, yo creo que con eso ya puede quedar bien, no me hace falta yo creo cambiar la velocidad y nada, pero bueno esto lo podéis hacer vosotros también un poco como queráis entonces yo le doy aquí se está activando este input que tenemos oculto y que está vinculado con el label del vídeo anterior y esto hace que se muestre, se está colocando aquí arriba, está llegando hasta abajo, hasta el botón y está bueno el ancho y el pagin y tal, bueno lo he calculado un poco a ojo y ya está esto lo podéis hacer un poquito con vosotros como queráis aquí la gracia es jugar pues eso, jugar otra vez nuevamente con el input para poder llevárnoslo fuera, luego traerlo y además también bueno pues he jugado aquí con este con este enlace, con el hover que aquí podríamos hacer algo parecido igual que hemos hecho con el botón podríamos hacer también con un input de tipo checkbox que sea un drop down pero un drop down que hay que hacer click también lo podemos hacer en este caso yo lo he hecho con el hover hay drop down que se hacen con hover hay otros que se hacen clickando pero bueno pues ya sabiendo como se hace yo creo que no tenéis ningún problema y además es que esto ya no funciona directamente para responsive esto es algo que puede estar interesante quizás en móvil sería porque esto va a quedar bien esto aunque sea un móvil chiquitito esto no va a haber problema algo que puede ser interesante es que en móvil quizás queráis que sea al 100% por ejemplo que sea al 100% que también sea centrado y bueno puede ser que haya que cambiar algún color o alguna cosa pues nada eso ya lo revisáis y lo mejoráis a vuestro gusto espero que os haya gustado como siempre si es así darle a like y suscribiros y si queréis ser desarrolladores web full stack no olvidéis en visitar nuestra página y os informáis del bootcamp gracias y un saludo hasta el próximo vídeo